hola amigos cómo está en el mundo entero yo soy Hernán más conocido como el gato bueno les tengo un bonito vídeo para todos ustedes el ecuabole ecuatoriano especialmente para la gente ecuatoriana que está en el mundo entero suscríbanse comenten denle me gusta gracias arriba arriba pequeño y 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí se metió el pobolito! ¡Dres bate! ¡Se lo recibe bola! ¡Afuera, afuera! ¡Cierra, dos! ¡Metido! ¡Una bola, nego! ¡En todo día! ¡Cinco putos, nego! ¡Mucho juego! ¡Se le van a los punidos! ¡Cállate! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Se le van a los punidos a las pilas ahí! ¡Para qué la batimos! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no tienen ningún derecho, hermano! ¡Cinco putos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cinco putos! ¡Cinco putos! ¡Papá! 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 ¡Cinco putos! Conferen, 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 conferen. ¡Gracias! 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 ¡ARAGAS! ¡¡Arriba! ¡Y giflate! ¡¡AHÍ!! ¡Gracias! 5, va, 3, 0, recibe, bola ¡Asco! ¡Arriba, rato, arriba! ¡Aquí, ya puede! ¡Aquí, así, silencio! ¡Aquí sea así! ¡Ahí va el cara! ¡Ahí va el cara! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira, sí, mira! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Vente, vente! ¡Paro! ¡Vente, vente! ¡Vente por ahí! ¡Vente, pequeño! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Vente de fuera! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Eso! 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 ¡No, paño! ¡Vale, uno! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso! ¡Heo! Bate uno, recibe cinco. Bate uno, recibe cinco. Zol. ¡Bate uno, recibe cinco! ¡Bate! ¡Bate! oye, el maíz oye, el maíz oye, el maíz oye, la cañada bola 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 5-1 ¡Hola! 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 ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Arriba! ¡Pasó, muy! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Ahora pequeño, matalo! ¡Eso! ¡Lievo! ¡Lievo! ¡Sí, sí, sí! ¡Malditaño! ¡Se mismo! ¡Se mismo! ¡Ahora, Jordi! ¡Sí! ¡Ah! ¡Satélite! ¡Información! ¡A la jueza! ¡Concéntrate! 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 ¡Sácale un punto al Mike! ¡No, mamá! ¡Te vas a cobrar si te vayas! ¡No me estés llorando! ¡De la tarima de las grañas te bajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Voy! 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 ¡Concéntrate! ¡Yo me voy! ¡Listo! ¡Al uno! ¡Bola! ¡Asco! ¡Parece mala! ¡Parece mala! ¡Parece mala! ¡Parece mala! ¡Voy! ¡Finco al uno! ¡Finco! ¡Fue inco! ¡Parece! ¡Fue inco! ¡Fue inco! ¡No! ¡Vamos! Gracias. 5 al 1, bola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Lo matalo! ¡Viva! 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 ¡Esto que vale el pecho! ¡No, no! ¡Se ha valido! ¡No se ha valido! ¡No se ha malo! ¡Viva! ¡Ocho, nueve! ¡Ocho, nueve! ¿Quién está al López? ¡Mierda! ¡Lleva, Llevo! ¡Lleva, Llevo! ¡Nueve, ocho! ¡Nervioso! ¡Borrados al ocho! y es que no le están gritando